Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo Preguntas y Respuestas. Tenemos a un invitado especial, Dalí, porque últimamente está un poco rebelde sin causa y si lo dejo en el salón, la que puede liar es increíble. Me saca la basura, me pone a morder, bueno, en fin. Así que nada, como cada domingo ya sabéis que tenemos el Preguntas y Respuestas, he recibido muchísimas preguntas y una vez más, muchísimas gracias a todos. Y empezamos con las preguntas seleccionadas. La Iber1404 pregunta, de todos tus vídeos, ¿cuál es el que más te gusta? No sabría elegir cuáles son los vídeos que más me gustan ni puedo elegir uno de todos, pero por ejemplo los tres más vistos son los tres vídeos que yo creo que más divertidos me parecen y los que más me gustan, creo. Pero también tengo que decir que el vídeo con el que más me reí, sin duda, es el del Challenge con Camilo, el de Say Anything. Para los que no lo hayan visto, hay cuatro vídeos al principio de todo de mi canal, que son los primeros que subí, del HDI, que es un viaje que hicimos a Inglaterra este verano y para mí son muy, muy, muy divertidos también. Pero, pero, si tengo que elegir uno de todos los vídeos, quizás el de mi mejor amigo, que es un Challenge que hice con todos mis amigos, de preguntas sobre mí, a ver quién sabe más, si hay tartazos y todo eso. Así que, creo que sería ese mi favorito. Irene Barabaja Dancer pregunta, ¿Por qué los domingos son tan horribles? De verdad me estás diciendo que los domingos son horribles, los domingos eran horribles. Ahora los domingos hay preguntas y respuestas, no me digas que son horribles porque me duele. Así que, los domingos ahora son... A ver, bailar es algo que me encanta, eso sin duda. Pero el problema es que ya son 15 años bailando. Empecé a hacerlo como hobby, porque era algo que me gustaba muchísimo y ahora, gracias a Dios, es algo que se ha convertido como trabajo. Por lo que estoy muy, muy, muy agradecido, eso sin duda. Pero, como todo trabajo, después de varios años, es algo que llega a cansar un poco. Y el mundo del baile es algo muy complicado que quizás tú no sepas, pero los que se dedican a ello sí. Complicado o difícil, no sé. Quizás este tema se merezca un blog aparte. Estar metido en el baile muchos años ya no cansa solo físicamente, sino también mentalmente. Y en fin, pues... Tendo blogs, la verdad es que me entretiene muchísimo y es algo diferente que nunca antes había hecho. Recibo mensajes de gente que realmente son gratificantes para mí y que me encanta leer los comentarios que me ponéis. Y sobre todo, que gracias a esto he conocido a gente maravillosa que se dedica a ello también y a gente que si no hubiese empezado en esto de los blogs, nunca hubiese conocido y no podía elegir, no podía decir qué es lo que me gusta más. Quizás el baile me llene muchísimo más, quizás. Pero es que son dos cosas totalmente diferentes. Es que si puedo hacer las dos, pues mejor. Lleta Sotelo pregunta, ¿te gusta la Navidad? ¡Me encanta la Navidad! ¿A quién no le gusta la Navidad? ¿A quién no le gusta? Eh, para mí es las mejores fiestas que hay en el año, las mejores desde pequeñito. El día 24 de diciembre creo que es mi día favorito, sin duda. El día 25 de diciembre también. Noche vieja no tanto y reyes la verdad es que no mucho. Porque es el típico día que te levantas, hables los regalos de reyes y sabes que al día siguiente ya te toca ir a clase. No, vuelve a la rutina. Yo me quedo con las Navidades, el día 24 y 25. Me encanta. Me flipo. Tío Soto Alliste pregunta, Albert, tengo mis dudas. ¿Entre Juanma Saulus y tú qué relación hay? ¿De odio o de puro amor? A ver qué dice él. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Que si nuestra relación es de odio o de amor puro. ¿Tú qué crees? Es de amor puro, si estamos saliendo. Gabriela Bebe pregunta, ¿Cuál es tu palabra favorita? A ver, mi palabra favorita pues... Pues no es que tenga palabra favorita, a ver, no lo sé. Pero sí que podría deciros palabras que digo muchísimo. Que todo el mundo que me conoce me dice que lo repito mucho y que lo digo mucho. Uy, cuando me cuentan algo pues quizás me sale uy. No sé, es una palabra que digo mucho. Y por eso mi canal se llama uy. Pues... Dicen que también lo digo mucho lo de pues. Cuadro. Bueno, cuadro sí que es una palabra muy fundamental en mi vocabulario. Y hola. Pero no de hola, no, no, no. De cuando me cuentan algo y yo digo hola. Uy, pues, hola, cuadro. Esas. Maribel 1404 vuelve a preguntar. ¿Quién te gusta más de la Sweet California? Pues yo creo que la que más me gusta de la Sweet California es Gary. No, 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 no. Gary no. Mel si, Mel si. Miriam I y Pea hace tres preguntas y voy a responder a las tres. Alejandra o Paula de Gran Hermano 15. Azahara. ¿Serie preferida? Raven. Si tú eres tú y yo soy yo, ¿quién es más tonto de los dos? Tú. Y Vidance pregunta. ¿Por qué si Piolín tiene la cabeza más grande que el cuerpo y siempre la tiene fuera de la jaula no se escapa? Pues Iván me he estado informando del tema. Créetelo. Me he estado informando y es que no he encontrado nada de que Piolín saque la cabeza. Pero bueno, vamos a debatirlo. He visto una imagen de Piolín dentro de la jaula y es verdad que los barrotes están muy separados. Entonces cualquiera puede pensar, ¿por qué no se escapa? Yo creo que el que ha dibujado esto, lo que quiere es que a Piolín se le vea bien. Porque si juntan mucho los barrotes, a Piolín no se le vea. Entonces es como que los separan mucho para que el dibujo de Piolín se vea con claridad. Yo creo. Pero ahora vamos. En el caso de que sí que saque la cabeza, que puede ser, el cuerpo por supuesto que puede salir. O no, porque tiene los pies más grandes aún. ¿Eh? Tiene los pies más grandes que la cabeza. Entonces claro, quizás los pies se quedaría como colgando. Con todo el cuerpo fuera y los pies metidos. No lo sé. Pero llegando a suponer que los pies también le salen y puede irse volando. Piolín lo que quiere es estar seguro. Quiere estar en su jaula porque sabe que fuera está Silvestre esperándole. Y lo que le espera fuera es peor que lo que le espera dentro. Así que prefiero estar encerrado que salir. Te he respondido, Iván. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Muchísimas gracias. Atención. Ya sabéis que el martes habrá nuevo vlog. Va a haber un vídeo un poco diferente a los míos que espero que os guste. Y nada más que decir que seguirme por Twitter, seguirme por Instagram, preguntarme muchísimas cosas, comentarme en los vídeos, darle a like, compartirlo. Seguidme por Facebook también, que tengo página de Facebook, por Vine, que yo os leo. Yo lo leo todo. Aviso. Yo lo leo todo. Muchísimas gracias por todo, por estar ahí. Uy. Uy. Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Ja, ja, ja. Mua. Mua.